Y a veces no va la vida como uno piensa Y a veces las cosas grandes se convierten en pequeñas Y a veces me gustaría parar el tiempo Disfrutando esos momentos que tú me supiste dar Y a veces no era todo como esperaba Las palabras las lleva al viento y con solo una mirada